El arranca Cebolla ¡Vamos! ¡Vamos Ferri! ¡Vamos Ferri! ¡Despega los de los brazos! ¡Despega los de los brazos! No puede, no puede, no puede Uno solo no se puede, uno solo no puede ¡Vamos! Uno solo no puede, uno solo no puede Variante, 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 variante ¡Eso es el primer! ¡Eso es el primer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrálo! ¡Abrálo! ¡Abrálo fuerte! ¡Vamos Ferri! ¡Vamos Ferri! Uy, uy, que contar nada ¡Venga Ferri! ¡Todo! ¡Todo! ¡Pégale en la cabeza! ¡Vamos Ferri! ¡Vamos Ferri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No!